He querido hablarle al mar de mis penas y amarguras y desde mi habitación solo veo luna oscura He querido hablar mejor, como lo hacen los poetas y mis letras mal escritas siempre encierran mis tristezas Porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entregan lo que tienen Porque hay un soñador y si eras tan menor Siempre tienes más cartas porque juegas con mi amor Es que no tienes bastante y te gusta el humillarte Yo me marcho por el sol y me olvido de tu amor Si es que un pueblo es de dejarte Ya me veis que poco soy Ni siquiera tengo sombra Y si algún día me nombran No debéis saber que aún espero Ya me veis que solo estoy No he podido venir la puerta Ni siquiera tu ventana ni un pellizco de esperanza Porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entregan lo que quieren Porque hay un ganador cuando dos personas se aman y una entregan lo que tienen Porque hay un soñador Y si eres perdedor Siempre tienes más cartas Porque juegas con mi amor Es que no tienes más cartas Es que lo tienes bastante y te gusta el humillarme Yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor Si es que puedo y sé dejarte Gracias por ver el video